Bien, buenas tardes a todos. El día de mañana, el 31 de agosto, tenemos pautada la participación nuestra, tanto por parte de Satoshi Trading Club, el fondo, como a título personal, tenemos pautada la participación en el proyecto de Real. Real es una criptomoneda que está dirigida a un sector extraordinario que es el sector de Real Estate. Va a ser una plataforma de intercambio que va a tener su propio token. Va a tener una plataforma en la cual se van a listar los distintos inmuebles a escala global. La unidad de cambio va a ser real y va a tener la aplicación de la tecnología de contratos inteligentes y blockchain a un sector en el cual hay un potencial tremendo de uso de este tipo de herramientas, de este tipo de tecnología, de contratos inteligentes y de cadena de bloques a ese sector de Real Estate. La, la, ellos hicieron una preventa, ¿ok? En la preventa el mínimo para participar eran 100 éthers, era la contribución mínima para la preventa y la preventa se colocó completamente en las primeras ocho horas. Eso nos está diciendo un poco la fuerza y las características del tipo de demanda que está entrando a este ICO. Esto es un grupo que está basado en España. El, el, el team está por acá, lo pueden ver en la página web, un real.markets, está todo el team, están los advisors, está el, el, pueden bajar el white paper para leerlo, etcétera. Pero, bueno, ya nosotros hemos hecho una, una, digamos, un, un análisis de este, este proyecto. El proyecto pasado en el que participamos, que fue en Mónaco, fue una, fue todo un éxito. El proyecto, fuimos a la ICO en, en el mes de mayo, 21 de mayo, y a la fecha de hoy, ya una vez que salió el token a los exchanges, tenemos un rendimiento de 800% sobre capital, ¿ok? En el, en el Mónaco y creciendo. Creo que el, el Mónaco va ahorita apuntando a perfilarse, a estar en el, en el rango de los 40, 60 dólares en los próximos 3 a 6 meses, así que va muy bien. Esta, esta ICO, este, pues la idea es que vamos a participar, todos los miembros que estamos en Satoshi, que tengan interés, el día de mañana, el, el contador de, 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 de tiempo para empezar nos da el arranque a las 9 de la mañana, horas de Nueva York. Va a estar empezando, ¿no? Y, este, estamos leyendo aquí el, la sección de preguntas frecuentes, para que lo tengan claro, aquellas personas que, este, por alguna razón no pueden estar hoy en la tarde aquí en el room. Pueden ver el room, vuelvo, lo voy a publicar en el canal de YouTube, para que puedan seguirlo. Bueno, vamos a estar activos antes de las 9 de la mañana. Este, quiere decir esto que hasta que no salgamos de esto, no vamos a estar, este, negociando mañana, las equity, ni, 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 ni cripto. Vamos a salir de la colocación del día de mañana. Empieza a las 9 horas de la mañana Yo estoy estimando que va a haber Una demanda importante Que ojo, puede hacer que se congestione Esto de manera importante Bueno, aquí dice ¿Cuáles son las instrucciones? Nuestra venta de token Se espera que sea Muy segura Y liviana Ya que estamos usando El Minipi token Que fue usado En el Status y Aragon En los ICOs de Status y Aragon Nosotros también estamos auditando Los códigos con un Experto en seguridad de cadena de bloques Independiente, CoinFabric Y compartiremos los resultados Antes del token sale Nosotros daremos Instrucciones detalladas en nuestras redes sociales Nunca a través de mensajes Privados o con los scammers Y por email Cuando las fechas estén acercándose El pricing del token No hay un mínimo de compra Vamos a distribuir real tokens A un precio de 220 tokens 220 reals A Ether Habrá una bonificación Producción de tokens Para aquellos que participaron En el pre-sales Y para el ICO principal Que va entre un 25% a un 5% Dependiendo de la cantidad que hayan aportado Para los primeros 25 Ether El precio va a ser un Ether Igual 275 tokens Y aquí están El total de Ether recibidos Por la parte de bonificación La oferta total Nosotros tenemos una oferta total Basada en el token sale Inicialmente Pusimos 25 millones de tokens a la venta Hasta 50 millones de tokens Del softcap Si son vendidas Durante las primeras 6 horas El softcap son 100.000 Ether Que son aproximadamente 30 millones de dólares Y en el caso de que Haya un gran interés Por parte de la comunidad Y que el softcap Se alcance Durante las primeras 6 horas Hay un Un security cap Adicional de 100.000 Ether Que será puesto en funcionamiento Haciendo un total de hardcap De 200.000 Ether Aproximadamente 60 millones de dólares Todos los tokens Que no se han vencido Van a ser destruidos Y serán 55% 51% De la Oferta total Por ejemplo Si se venden 25 millones de tokens Que es el softcap Y el total supply Será aproximadamente 50 Si 50 millones son vendidos Entonces el total supply Serán 100 ¿Ok? 80% de todos los tokens Serán distribuidos al público En el mediano A largo plazo Esto permitirá El crecimiento De la tecnología Real Y de los tokens Aquí están los criterios De distribución ¿Ok? Aquí están los Partnership Que tienen con las Con las Con los Exchange Han hecho un deal Con Gatecoin ¿Ok? Y están hablando Con Btracks Con Leaky Con HitBTC Con EtherDelta Seríamos listados En unos 3 o 4 Exchange Después de que se Proceda al Aquí están los Aspectos regulatorios ¿Ok? Así que bueno Este El link Para el Vamos a copiar el link Para las preguntas Frecuentes Y lo voy a publicar En el canal Voy a ponerlo Para el Notepad Y aquí Listo Ponemos el link Para copiarlo Al canal ¿Ok? Pégalo en el canal Y la idea es En los que quieran Participar Deben Mi recomendación Es Poner los headers En una cartera Propietaria Normalmente No es bueno Participar en las ICOs Enviando los headers Directamente De un exchange No recomiendo Que se haga la operación Enviando desde Bifinex Ni enviando Desde Kraken Ni enviando Desde U-Hall Ni enviando Desde ningún exchange Tome los headers Y los pasa A una cartera Propietaria De Ethereum Compatible Con el Estándar RC20 Hay una lista De carteras Que pueden buscar Compatibles Con RC20 Vamos a decir Por Google Salen Este Algunas opciones Wallet support Stimit Aquí hay un post Que dice ¿Cuáles son Las mejores RC20 tokens Wallets Para inversiones? Entonces Bueno Aquí les ponen Algunos tokens Aquí están Las 5 Más Este ¿Cuáles son Las 5 Wallets Compatibles Con las Cryptocurrency ICO tokens? IAMtoken Está en Quinto lugar Metamask Parity Mist Y MyEther Wallet Entonces voy a Compatirles Este link También ¿Por qué? Porque Debe tener Un wallet De estos Yo En lo personal Uso IAMtoken El primero Que está aquí En la lista IAMtoken IAMtoken Es una Plataforma Que está Disponible Para Android Y para iPhone Apuntando Exclusivamente A los sistemas Android Y IOS Pueden tenerlo En su teléfono Celular Pueden tenerlo En su tablet Pueden tenerlo En ambas Instancias Simultáneamente Haciendo el backup Y haciendo la restauración ¿Ok? Respectiva Pero aquí están Es cuestión de preferencias Cada uno escoja El wallet Que vaya a usar ¿Ok? Yo recomiendo Esta IAMtoken Esta primera Que está aquí Es la que recomiendo ¿Ok? La que uso En mi teléfono celular Entonces Retire los Ethers De Bifinex O de Kraken O de Eter O de ¿Cómo se llama? De Uphold De donde los tenga Retírelos Y los va a poner Aquí en IAMtoken Mande Si usted va a invertir Un Ether Por ejemplo Mande por lo menos 102 104 105 Ponga una cantidad Adicional de Ether De manera que esa cantidad Se use para el tema De comisiones ¿Ok? Y este Envíe Esa Esa Transacción A su wallet En el caso de que Sea IAMtoken Yo creo que aquí en el grupo Tenemos el Tenemos la imagen De cómo se ve La interfaz De IAMtoken Para Para enviar Cuando usted Entra a IAMtoken En la pantalla principal ¿Ok? Sale En este caso Entro en Ether Y aquí Tengo listo El monto Que voy a invertir El día de mañana 580 Creo que hay 590 580 590 Lo que se va a invertir Este Y Usted le da Entra a Ether Y Cuando entra a Ether Entra a su dirección Esta es la dirección En Ethereum Recuerde que la dirección Ethereum No hay ningún problema Con compartirla No hay ningún problema Porque esta es la dirección Pública La llave pública Esto solo puede ser usado Para depositar Que no hay manera posible De que saquen Los Ether Que tengan aquí Este Depositado ¿No? Pero entonces Entran en Entran en su cartera Le dan al botón Recibir ¿Ok? Y una vez que entran Al botón recibir Sale esa dirección Copian esa dirección Van al exchange O al sitio Donde tengan los Ether Y hacen la transacción De envío Del exchange Hacia El wallet Ethereum Que vamos a usar Ya sea que sea IAM Token O Metamask O Parity O Mayotte O la que sea Reciben los Ether En el wallet ¿Ok? Y los tienen listos En el wallet Para poder Hacer el aporte El día de mañana En la página web ¿Ok? La página web De Reel Nosotros vamos a estar activos En el room En la mañana Para hacer La Vamos a hacer Yo Vamos a hacer en línea Pues yo voy a hacer en línea Este En el room Con los miembros De Satoshi Pero Pues la idea De este video Era preparar Todas las cosas El día de hoy Para que mañana No tengamos Ahorita por ejemplo Teníamos pendiente Un retiro De Ether Que hicimos De Bifinex Al wallet Y Por razones Raras Bifinex Está tardando Hicimos a las 11 de la mañana Y todavía está en procesamiento ¿No? Dice que puede tomar Hasta 12 horas Así que de repente Nos va a llegar en la noche A las 11 de la noche Nos va a llegar hasta Pero es bueno Tener los fondos Disponibles En el wallet Con el que vamos a participar Ya mañana No sé si tienen alguna pregunta Este Que tenga que ver Con el tema ¿Ok? Bueno Voy a dejar entonces El video hasta acá ¿Bien? Y nos vemos entonces El día de mañana En el Trading Room De Satoshi Trading Club Para participar En la ICO De Real ¿Ok? Un abrazo para todos Saludos ¿Bien?